bienvenidos a su canal vida saludable en el vídeo de hoy les voy a enseñar a preparar tintura de malva nombre científico malva silvestre pueden usar las hojas o las florecitas los capullos de la malva aquí tenemos florecitas puyos y hojas la hemos lavado como pueden ver la malva acepta fresca la hemos grabado bien la escurrimos y va a ser directamente procesada basada en este botecito de 250 ml bebida alcohólica vodka brandy o alcohol etílico de 96 grados rebajado con agua destilada o agua purificada la etiqueta y la tapadera tapita bueno ya saben el procedimiento como es esto de cortamos igual a la corte para que pueda concentrarse todos los principios activos de la malva dentro de la botellita cortado retroceado con un cuchillo descurrido 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 acertamos todo que entre entre en el gotecito la malva pues es un remedio muy bueno para muchas enfermedades entre ellas para la fiebre es espectorante porque contiene gran cantidad de musílagos nos ayuda en caso de tos cuando tenemos la garganta inflamada la tos para la flema y para otras enfermedades también una planta muy muy útil en lo que es el bademecum de las plantas medicinales no procedemos a empujar un poquito el monte si tenemos un palito o en la hora o una cucharita de madera bueno vamos a ingresar a introducir el bosca en el botecito vamos a tapar el bien tapadito la botellita ya saben como es la el procedimiento no un lugar oscuro si pueden conseguir el botecito de este tamaño así que 250 ml porque no es ni tan grande ni tan pequeño no mucho mejor si es color ámbar color oscuro agitamos así mismo todos los días día a día en un lugar oscuro eso sí lugar oscuro oscuro que no le dé la luz del sol en realidad hay un lugar seco también que no hay humedad secamos bien día a día lo agitamos por unos segundos y por último su etiqueta tintura de que es la fecha de elaboración tintura de malva cuando cumpla los 30 días lo sacamos de aquí del envase lo filtramos lo colamos bien y puede ser listo para el consumo humano bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy una forma fácil de hacer tintura sencillita para nuestro uso diario no hay necesidad de estar enfermos para usar este tipo de remedios porque recuerden que son naturales y no nos va a perjudicar en nada en la salud tenemos que prevenir alguna enfermedad algún resfriado alguna dolencia ya saben pueden consumirlas sin problemas niños mayores como sea bueno esto ha sido todo por el día de hoy me despido ya saben me regalan un like y conmigo será hasta un próximo vídeo no 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 no